El gobierno provincial determinó que en varias ciudades de la provincia no haya clases presenciales en el lapso de esta semana y esto generó un malestar de la comunidad, de los vecinos, de los papás de chicos que están escolarizados en todas esas ciudades. Oleada de protestas en muchas de esas localidades. Para hablar de ello tenemos en línea a un padre de chicos en edad escolar que quería manifestar su opinión respecto de lo que está pasando. Buenas tardes, ¿a quién tenemos en línea? ¿Hola? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Sí. Muchas gracias por su exposición a ocuparse nuestro problema. Sí. ¿Cómo está? Perdón, ¿usted es un padre? Bueno, está bien, está bien, lo dejo seguir. Sí, 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 no, ¿sabe qué pasa? Como usted lo ha dicho, Gabriel, como usted lo ha dicho... Eh, quiero aclarar, discúlpeme, quiero aclarar que a través de Facebook Live también está... Está en este momento la comunicación que estamos manteniendo por Zoom con esta persona. Sí, lo dejo seguir. Hijo de puta, no puedes estar... Steven Spielberg, un poroto. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Como he dicho, bien, te he dicho. Como usted lo ha dicho, hoy estamos muy preocupados, muy preocupados por el tema de la suspensión de clases en diferentes ciudades de la provincia. Ajá, sí, específicamente, ¿de cuál de las ciudades donde las clases presenciales se suspendieron me habla usted? ¿De dónde? Eh, mire, yo le decía, el lugar no importa. No, ¿cómo que el lugar no importa? El lugar no importa porque el reclamo que yo hago van incluidas todas las ciudades donde se suspendieron las clases en las escuelas. Todas las... Ajá. Pero, si decir... Así decirlo, pero en un lugar... Sí. ...puede decir que lo estoy llamando de Ciudad Enigma, Departamento Misterio. Perdón, ¿cómo? ¿De dónde está llamando de Ciudad Enigma, Departamento Misterio? No puede ser tan truco. ¿Qué le vas a decir de qué ciudad nos está llamando? Así mismo, respecto a mi identidad... Era lo próximo que me iba a preguntar. Sí, sí. Al grupo de padres, el grupo de padres al que yo represento, me han pedido que no den mi nombre para que el reclamo sea... Que no sea... Vamos a decir que no se divaluice... Individualice. Individualice o se personalice. Está bien, se entiende, pero no... Así que, por favor, le voy a solicitar que se dirija a mí, bajo el seudónimo muy especialmente dirigido, de Afectado por la Supresión de Clase Presidencial X. Pero, perdón, ¿me puede repetir, señor padre, que habla de Ciudad Enigma? Departamento Misterio. ¿Cómo lo tenemos que llamar? Afectado por la... Afectado por la suspensión de Clase Presidencial X. A ver, ¿usted realmente piensa... ¿Usted realmente piensa que toda esta especie de halo de misterio que le está... Del cual está teniendo esta comunicación, este de secreto? ¿Toda esta fantochada lo va a ayudar con el reclamo? A ver, yo le voy a poner... Sí, sí, mire, yo respeto su opinión, respeto mucho su opinión, así que le voy a pedir que respete la mía, por favor. Por acá tenemos que dejarla de la mezquindad, tenemos que dejarla de la mezquindad y tener un poco más simpatía por los gurises. Empatía, empatía. Empatía, sí, pero dice que son los... Los verdaderos perjudiciados por los, como así, por la decisión del gobernador provincial de la provincia de Entre Ríos. Ajá, sí. Entre Ríos es así. Sí. Yo no me quedé aceptado por la suspensión de Clase Presidencial X. Sí. Comunicándome desde la ciudad de Lima, Departamento Misterio. ¿Pero qué? ¿Para qué toda esta cuestión misteriosa? No entiendo. Quiero dejar en claro... Es muy trucho esto. Quiero dejar en claro que esto de la suspensión de Clase de manera presencial ya no ha comenzado a perjuiciar a las diferentes familias de la ciudad afectada. Ajá. Dejándonos prácticamente en una total situación de desamparamiento. De esa... No, no es situación de desamparamiento, de desamparo en todo caso. Pero ¿cómo lo ha...? A ver, estoy tratando de entender de que mi cabeza relaciona una cosa con la otra. Ahora, ¿cómo los afectó la suspensión de clases presenciales? No es muy claro lo que usted está diciendo. Se perdió todo, señor Pérez Cáceres. Se perdió todo, señor Pérez Cáceres. A ver, ¿cómo que se perdió...? Todito, todito, todito se perdió todo. ¿Cómo que se perdió todo? Estamos hablando de... Todo. Estamos hablando de la suspensión de clases presenciales por una semana. No de una catástrofe natural. ¿Qué es que se perdió todo? Yo no quiero entrar en polémica con usted. Le decía, sí, no me interesa entrar en polémica con usted. No quiero agraviar de su parte. Yo no vine acá porque usted me agravie. Yo no estoy acá para eso. ¿Me entienden lo que le digo? No estoy acá para eso. Yo no llamé para entrar en polémica para discutir. Sino que llamé porque la situación es real, real, realmente angustiante. Sí, pero no está siendo del todo claro afectado por la suspensión. No es una situación angustiante. Pero usted se da cuenta del insólito que es el reclamo afectado por la suspensión de las clases presenciales. Esto no tiene sentido, tiene ni pie ni cabeza. No tiene sentido que está siendo el señor gobernador Bordet. 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 Gobernador Bordet, de la provincia de Entre Ríos. Gobernador Bordet, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos. Sí, sí, yo entiendo. Acá por culpa de la suspensión de clases presenciales. Sí. Se perdió todo, absolutamente todo se perdió. ¿Cómo se perdió todo? ¿Cómo que se perdió? El gobierno provincial de Entre Ríos nos dejó completamente en estado de vulnerabilidad. 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 Vulnerabilidad, ajá. Vulnerabilidad, eso. Y no nos queda otra opción, no nos queda otra opción que reclamar la solidaridad de la gente. La solidaridad de la gente. Tengo que llegar a los ríos de la gente, de Entre Ríos, de la gente, de la sola solidaridad. Solidaridad, solidaridad. Solidaridad, solidaridad. ¿Qué te está haciendo? Hilari, lari, ye, parece que me hice. A ver, espere un poquito. Solidaridad. ¿Afectado por la suspensión de las clases X? Sí, por favor. Me dijo de la ciudad. Me fue en Lima, departamento misterio. ¿Usted cuántos hijos tiene que tenían presencial esta semana? El número de hijos no importa. ¡Ay, me sigue esquivando las preguntas! El número de hijos no importa. Mis hijos son cientos y cientos de miles de hijos. ¿Por qué? Porque son los hijos de todas las familias que se vieron afectadas por esta decisión del doctor Bordet. Contador Bordet, no es doctor. El doctor Bordet. Contadores. El gobernador de Entre Ríos Bordet. Sí. Soy como un gran padre que cubija bajo su brazo los miles y miles de niños que quedaban bajo el sistema educativo esta semana. Por lo cual, dicho y antes dicho, se perdió todo. ¿Pero en qué? ¿Por qué? ¿Cómo se perdió todo? No se entiende. Yo estoy en la polémica con ustedes. No me interesa entrar en rivalidades. No, no voy a entrar en polémica. No es claro. Política que hacen a lo absurdo. Que hacen a ninguneo y a la mezquindad de las cosas por las que no vine a hablar acá. Y me siento identificado por la lucha que se suma a los padres unidos de los que dicen las clases. ¿Te acuerdas de cuenta que estás tirando una trasera? Le quiero decir, señor, si no se desvirtúa el reclamo. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, yo entiendo que se puede desvirtuar el reclamo. Por lo tanto, ha pedido el colectivo de padres afectados X. Ah, son todos padres afectados X. Por supuesto que sí. Ajá. Por lo dicho antes dicho, a pedido del colectivo de padres afectados X, voy a pasar una lista de elementos que estamos necesitando para sobrevivir a la suspensión de clases presenciales esta semana. ¿Pero cómo? A ver, ¿qué elemento para sobrevivir a la suspensión de clases presenciales? ¿Eso no tiene sentido? Eso no, no, no. Tiene mucho sentido para nosotros, lo estamos sufriendo en carne viva. Lo estamos sufriendo en carne viva. ¿Será en carne propia? No en carne propia. Ajá B. ¡Ay, me va a tirar la lista de elementos! A ver, a ver, ¿qué? Aroled, pa' foto de ese video. Aroled. Aroled, sí. De celu-shop. Si tiene lo de celu-shop, mejor eso, de color azul y oro mejor. Ah, qué raro, le de color, de los colores de boca. Un de color de Bluetooth, si pueden ser los, esos los de iPod. O en su defecto los Motorola. Sin cable. Cable USB, con lucita en lo parlante, en la parte, lucita en la parte del pichito que va a conectar al celular. Y el otro pichito que va al cargador. Y el cargador, sí, puede ser con lucita también. Pero ¿y eso? ¿Pero qué tiene que ver eso con la suspensión de clases presenciales? Cable grande, con potencia para diversas actividades. ¿Con potencia? Sí, así como procesador fuerte, entiéndase, sí, no sé, póngale 5 RAM o 10 RAM. No sabe. No tiene ni idea. ¿Lo que más qué? Lo que más tire. Lo que más tire, ajá. Y que tenga parlante que tire fuerte también. Ajá. Porque vio que el sonido de la tabla es una huaca de bajito. Hablando parlante, uno parlante de Bluetooth también, con mucha potencia. Ajá, también parlante de Bluetooth quiere. Sí, celular, Twitter, 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 LinkedIn, y es todo por el tema de la conectividad para las clases virtuales. Eso es por la conectividad. De Mac TV, con Netflix. ¿Qué? De Mac TV, ese de Optimus Prime, ese. Amazon Prime. Ese, sí. Optimus Prime es un transformer. Y no sé si está HBO ya, también puede ser. Si puede ser que venga con ese último. Con HBO Max también quiere usted. Controlador de DJ potente. ¿Qué? Que te va a hacer mucha perillita, mueve todo el tiempo, así como en un DJ profesional. Dios que mueve en perillita así todo el tiempo y no cambia nada el sonido. No sepa de puta, tocan tanto. Yo cuando paso música, mientras estoy mezclando y suena el tema, empino la jarra, una como la huevera. No, bueno, no es necesario eso. Antiof humado. O sea, pregunta si quieres pollo para el domingo. A beneficio de Tita Mike. ¿Qué? Sí, 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 que te veo. Vamos a decirle, encargale. 700 con la ensalada. 700 con la ensalada, ¿no? 700 con la ensalada, ¿le pido? Se le subió el... ¿Qué puta habló de 700? ¿Perdón? ¿En cada uno? Venga, encargale, sí. Ahí sepa la construcción de la casa del partido, capaz hoy. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Bueno, ponen la sobrecita, tené. Ponen el sobrecito y la pizza gigante esa de bárbaro. Ah, pero usted conoce mucho acá de nuestra ciudad, entonces. Sí, señor, se conoce. Ajá. Pero ¿y eso en qué incide en mejorar la situación de la suspensión de las clases presenciales? Es todo en común. ¿Me entienden lo que le digo? De todos partes, todo. No, no entiendo. No, no entiendo. Todo empieza en uno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Antiojo o mao. Antiojo o mao. ¿Para qué? Eso que son medio violeta, así, o medio dorado del vidrito, es decir, una tabla o hija profesional. ¿Cómo profesional? Un pastelado, una coca grande. Chulengo con un monstrucito, para tener autonomía para trasladarse. Ah, regla esa de metal, minimétrica, como lo de Marcelo Minardelo, que midió el asfalto, que midió 15. ¿Qué? ¿Para qué quiere tanta boludez? Lo único que falta es que me pida cuete. No sé, ¿para qué? Cuete, pues, acá. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Estamos hablando de la suspensión de clases presenciales. Y todas estas donaciones, que hay gente acá en Chajarí, que las va a venir Oscar, hay que dejarlas en la casa de algún padre? Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Está mostrando Torazo usted en la comunicación que tenemos por Zoom? Sí, queremos agradecerle a la empresa Torazo, que nos está brindando contención para el burice y nos manda Torazo para la merienda. También que pueden pedirlo en todo su kiosco amigo, almacén de barrio, autoservicio en la zona, Torazo. Oferta de lanzamiento, 250P, el PA, multisabor, Torazo, la gaseosa del momento. ¿Qué es eso? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo me dijo su nombre? Sí. ¿Qué pasa si se levantó? ¿Hola? Sí, sí, la estoy escuchando. Sí, ha afectado a X. Sí, ya sabe. Por la suspensión de clases. ¿Por qué no da su cara? ¿Por qué no da la cara? Estoy hablando de Ciudad, en Lima. Departamento Misterio. Departamento Misterio. Un poco de puta, no puede estar. No, no. ¡No, sáquenlo! Muchas gracias, ante todo, por lo dicho y ante dicho. Nosotros cumplimos ya. Vamos a ver si la gente se engancha o no con este pedido de solidaridad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caa, le he escucho, eh! El otro. Que los pollo de lat. A beneficio de lat. ¡Ja, ja, ja! Muy trullo todo. ¡Eh, gordo! ¿Fijás que esta noche vino en mi sala como un corredito? ¡Segado, hasta abuelo, bro! ¿Está hablando con el...? ¡Nah, dejáte el joder! ¡No ves, no ves qué es! ¡No ves! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Siempre caemos! ¡Siempre caemos en la misma! ¡Nosotros no hay lugares tarados!